Al llegar a los Estados Unidos, uno de los principales problemas que tuve que enfrentar fue el uso del idioma inglés. Pero el venir a los Estados Unidos era hablarlo, era el enfrentar a mucha gente que no iba a aceptarme por el pobre inglés que tenía. Sufrimos discriminación, sufrimos fechazo, sufrimos menosprecio, pero valió la pena, porque la valentía fue la que nos impulsó para poder tomar decisiones e ir a lugares donde otros no irían. Tuve que tomar decisiones, un nuevo reto en mi vida, desafíos que nunca pensé que iban a venir a ver. Dejamos todo, propiedad, equipo médico de mi esposa, profesiones, casa, automóvil. Vendimos todo lo que teníamos. Llegamos en avión, llegamos en un avión de continental, junto con mi esposa y con mis hijos. Dejar el país no es nada fácil. Dejar todo para irnos de inmigrantes a los Estados Unidos de Norteamérica como misioneros, con la bendición de poder tener una visa y el poder obtener después una residencia legal y hacernos ciudadanos. Pero pagando un precio representa dejar amigos, familia, costumbres, adaptarse a un horario diferente, vivir con gente que muchas veces no te acepta, con gente que muchas veces te rechaza por tu origen, en el color de tu piel, tu idioma. Y ha valido la pena, porque durante estos 25 años, aquí en los Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de ministrar de manera personal a más de 200.000 personas, a través de predicaciones, a través de estudios, a través de la radio. Una faceta muy diferente que también he podido experimentar aquí en los Estados Unidos, ha sido como líder comunitario. Y esto lo he logrado hacer en Washington, D.C. He tenido el privilegio de estar en el Congreso, en el Senado, en la Casa Blanca, y el poder exponer las necesidades de mi comunidad. Esto también me abrió puertas, de sentarme a la mesa y comer un gobernador del Estado de Texas. Todas estas facetas han venido a mis manos, gracias a la valentía. Muchas veces quisiera regresar el tiempo y buscar que las cosas no hubieran sido así, pero era necesario que lo hiciera. La vida no es fácil, está llena de retos, de desafíos, de problemas, de conflictos, de luchas, de necesidades. Pero si yo no hubiera tenido la valentía para salir y dejar México, yo no estaría aquí. La valentía es el ingrediente principal que nos lleva a poder lograr aquello que anhelamos en la vida.